Ahora se da boxing súper rápido de todo lo que tengo Primero, esto es de Project Teaser Esta marca la habéis visto mis veces, ¿vale? Project Teaser Por cierto, subscribe, suscríbete Mientras digo esto, el botón de YouTube se ilumina Fíjate si se ha iluminado Tío, lo repito en todo, soy un puto pesado, bro A ver, me ha pasado lo mismo que la vez anterior con la entrega Me vienen dos paquetes Uno de los paquetes pone que está entregado Y no me lo ha entregado absolutamente nadie Robada histórica De parte de correos Hoy sí que lo digo, parte de correos Segunda vez que me desaparece un paquete Y a saber cuántas veces más me ha desaparecido algún paquete Y ni me he enterado Porque me han enviado algo y nada Tanto correos como un montón de demás Pero a partir de ahora las diré Y cuando se repite más de una vez, ya es raro Back correos, exacto Vale, primero, chándal gris Mi pregunta es Yo ya tengo un chándal gris que uso muchísimo Porque he pedido otro Es una muy buena pregunta Que a día de hoy no os podré responder Pon que porque tiene esto Esto aquí, estos Ah, decide el nombre, decide el nombre Ah, penes Gracias, gracias Es la palabra Tiene estos penes a los lados Y me gusta mucho Va a ser un unboxing ultra express Va a ser un unboxing más rápido que he hecho en mi vida Camisa guapísima, rollo Tie-dye Como si la has metido en lejía Y la has sacado 15 veces Está bastante guapa Y lo que le haré será recortarla por debajo Aunque esté recortada Siguiente paquete No sabéis lo que es esto No sabéis lo que se viene Cavales Mirad esto, por favor Es un pantalón de camuflaje No No Otro más No Cuarta pantalón de camuflaje Let's go Tío, los pantalones de camuflaje Me empiezo a sentir que es un fetiche mío Me empiezo a excitar un poco A la hora de tocar un pantalón de camuflaje ¿Sabes? Como que es una adicción Por cierto Mirad que guapo está O sea, ya fuera coñas Es un pantalón de camuflaje Doble En el que la cintura Sobresale otro vaquero negro Y por debajo Es como que está roto Como si está mordido un perro Y por debajo sale Este pantalón Cargo de bolsillos enormes Nada, nada, nada Es brutal, es brutal Parte mala Eran dos modelos Era Uno que venía Camuflaje por fuera Con el negro por dentro Y otro que era al revés Negro por fuera Y camuflaje Se asomaba muy poquito Por aquí abajo ¿Qué pasa? Ese que os digo Iba en el otro paquete Si se lo veis a alguien Me lo ha robado O se lo ha comprado Lo ha pagado con su dinero Y yo le estoy acusando Porque no me ha llegado el mío También puede ser Por último Esta camiseta Con dos narizones Que salen aquí En la cami Una cami desgastada Color gris Uy, camisetón, eh Es un fucking camisetón Se parece a mí Tiene mi perfil ahora Vale Siguiente paquete Esto me lo he comprado Son como pequeñas cosas Accesorios Que me he comprado Para los pantalones Y para la movida Sabéis que me gusta Comprarme accesorios de mierda Para ir colgándolos En los pants, ¿no? Pues vamos a ver Que tengo aquí Un llaverito de corazón Uy, me encanta Me he comprado Un peluche Que ha tenido Un accidente de coche Sé que es raro Es rarísimo Pero me parece Que es tan duro O sea, tiene como La cabeza Con esta venda Que está roja además Porque está llena de sangre Y luego también lo tiene En el cuello Y en el torso Y luego por detrás También está destrozado Tío, ¿no os parece Que está guapísimo? Me pillé este panda Ahora me preguntaréis ¿Y para qué cojones Quieres este panda? No tengo ni puta idea No sé lo que voy a hacer Con este panda Seguramente me lo cuelgue De un bolsillo Pero me encanta este panda Es un panda Que claramente Ha tenido problemas De salud graves Además Está como aplastado Siguiente Estoy sudando como un cabrón Estoy pasando un calor Vale, aquí me estafaron Claramente Esto no sé ni por qué lo compré Me compré bolas chinas Con una estrella al final Esto no sé por qué lo he comprado Esto es un basurón Vale, esto lo necesitaba Esto me vais a decir que es feo Esto está guapísimo Es un corazón De leopardo Y sabéis que últimamente Estoy a full con el leopardo De hecho tengo un outfit Entero de leopardo Últimamente tengo flow choni Me gusta este flow choni Que vuelva el chonismo De hecho Ese ya está bien Oye, ¿veis? Algo está gustando Poco a poco Acaba de descubrir algo Que no entiendo absolutamente Qué coño está pasando Pero ante nuestros ojos Parece ser Que he comprado Otro oso lesionado De otro color El otro es color crema Este es blanco No entiendo nada Es el primo ¿Cuál os mola más? ¿El blanquito O el cremita? Zelin y Sastre No, que hijos de puta Otro paquete más El señor Peldaños Me ha regalado Una camiseta Del galletón Boxing Club Y atrás El galletón Que aparece aquí De hecho, fijaros Aparece Carchez Y aquí aparece Peldaños Está muy guapa, eh O sea, referencia Mola, mola, eh Y esto está guapísimo El guante Como si fuera un guante De boxeo Pone aquí el galletón Esto está muy guapo, eh Sacadón de pito ahí De mi pana Peldaños, eh Más Oh ¿Sabéis lo que es esto? ¿Sabéis lo que es esto? Espérate Porque yo tampoco lo sé Vale, vale, vale Un segundo Instagram El gorrito que me compré En Estados Unidos Con el que me hice Las últimas fotos El gorro este verde Con el que os di por culo Durante una semana entera Porque lo usaba para todo O sea, yo fui y me lo pillé Y luego subí una foto Y el tío me dijo Hostia, qué guapa la foto, tío Muchas gracias por venir a comprar el gorro Tan no sé qué, no sé cuánto Quiero regalarte la colección De los nuevos Y yo dije Bro, de una Y me pidió la dirección Y yo, la verdad es que se me había olvidado Pues el cabrón me los ha enviado De verdad, tío De hecho, aquí tenemos a Kaizenat Usando el gorro este de los cojones Tenemos a Speed Pues todo el mundo tiene los gorros De este cabronazo, eh Vamos a ver qué me ha enviado Qué colores me ha enviado Tenemos el moradito Este lo voy a usar bastante Es morado Rosa Me vais a ver mucho con estos gorros, eh Ah, me pica, me pica Me pica, me pica Uh, negro entero Este lo voy a usar muchísimo Vale, siguiente Buf, puede ser un puto pesado Con estos gorros Que no va a tener sentido ninguno Amarillito Parece como que son girasoles Guau, qué colorido, eh Me encanta Y por último El color cremita Este también es el típico Que usaría mucho Este está guapísimo Porque si os fijáis Son calaveras O sea, esto Son calaveras ¿Veis? Mirad los ojos Ahí están los ojos Y los dientes, la boca Está bastante guapo, eh ¿Cuál es el que más os mola? Amarillo Crema Full black O moradito El morado es muy llamativo El crema mola por las calaveras El amarillo también me gusta del color Y el negro es el más usable de todos Y el verde que tengo yo Creo que es el que más me gusta a mí Siguiente La gorra que llevo Por cierto Parte del unboxing Gorra 2Js Nueva colección Muy guapa La voy a usar mucho Esta por aquí Que es una también Rollo gorra vintage Con esto Que me han dicho que es naranja Yo lo veo rojo Pero me dijo Alex que es naranja Así que no voy a discutir Por cierto Esta nueva pulsera también Ahí está ¿Veis? La que es como una esposa Esta la veis Vale, pues esa también ¿Vale? He sido un pesado con las gorras esta vez Pero es que algún día Os haré un vídeo Solo de gorras O sea, lo que siempre os prometo Solo de botas Solo de zapatos Solo de bombers Solo de jerseys Solo de gorras Siempre os lo prometo Pero pronto os prometo Os haré solo de gorras Vale, esta es otra Pone 2Js Pone 2Js como si fuera la marca esta De ruedas de coches Goodyear Eso es Se me olvidaba porque estaba abierto Es la camiseta de Peseta Studio De Bipana Dumillas Y me regalaron la camiseta Que es como la si fuera la camiseta del Inter Pero es de Peseta Studio Así luce por delante Así luce Así 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 luce por detrás Y por último Un regalo que voy a agradecer bastante Mañana por la mañana Y es que todavía no lo he abierto Me he comido la de todos mis amigos Y yo no me comí todavía el mío De hecho le saqué un TikTok De su propio galletón Fijaros que listo soy Saqué contenido con su propio galletón Me comí su galletón en la velada Y el mío no está ni abierto Bro Más mil IQ O sea, me he comido 3 galletones Y el mío sigue cerradito Preparado para venderlo por 1500 euros